¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cod 020. Hoy nos encontramos con... ¿Quién es? Hola, ¿Quién eres tú? Hola, Zairi. Mucho gusto. Zairi, ¿Mucho gusto? Mucho gusto. ¿Qué quiere decir Zairi, Zairi? No se puede decir por acá. Ah, bueno, ok. Misterios, misterios de la vida. Bueno, vamos a ver cómo nos va en este juego de armas. Juego de armas. O Goongame. 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 ¿Cómo me haces tú? Goongame. 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 Oye, qué mal. Qué idiotas. ¿Quién es? Ay, no puedo bugar bien porque hay un mosco que me está molestando. Ay, me disparé a un compañero. Eso hubiera sido tétrico en la guerra. ¿No? ¿O no? ¿Qué tal? Y todo asustado de ir por reflejo y dispararle al compañero. Yo siempre me he preguntado cómo harán con eso. O sea, en la guerra. Pues, marica, es que uno no se sabe. O sea, realmente los enfrentamientos no son para nada parecidos al Call of Duty. Usted dispara por allá y espera que le pegue a alguien. Sí, por eso es lento. O sea, uno no se expone así, así, bueno, obvio no. ¿No es así como esto? No, no está allá, me voy a haber metido en la más profunda de la trinchera. Pues, por lo menos, yo haría eso. No me vea. Arriba, en el techo, en el techo. Qué susto, qué susto, está en el techo. Me quiere matar. Viene atrás, atrás. ¿A quién le dices atrás? A mí. Y al que estaba ahí, yo no sé. Pucha, casi me humillan. Ya llegué al Franco, güey. Marica, está ahí, está ahí. Ay, no, no, no. ¡No! ¡No, corre, amiguito, corre, corre, corre! Es que no, pues, no me gusta. Cuento chupón. ¡Qué chupón de mierda! Marica, a mí no me gusta este... Este arma. Pues, no, no así. Si se tiene una mira toda exagerada, pues. Ay, ay. ¿Por qué es cerrada? Es un sí, resto, güey. Se me la resta a cargar. Ay, no, me lo mataron, parce. A mí siempre me cuesta salir de esto. Del Franco, ¿sí? Sí, 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 estoy en el primer Franco. Pero me ha costado un montón, güey. No estoy asustado y todo. Voy a mandar esto. Voy a mandar esto. Mucha desperdicies. Bueno, segundo Franco. Este sí es algo más fácil. Listo. Qué león. ¿Pillé esto? Creo que estoy haciendo la perfecta, marica. Bueno, no falta. Hablo y me matan. No he muerto en una sola vez. Lo ven en la pistola. No falta que se apague esta marica. No. ¿Dónde está? No encuentro a ninguno. Hola. De verdad. Ya lo pillé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, por donde yo iba. Vente para atrás, güey. Y esto ya vi le salve el culo, güey. Otra puta, me van a matar. Tengo el cuchillo, tengo el cuchillo. Estoy haciendo la perfecta. Maldita sea. Ahí está, ahí está. Ahí está mi víctima. Ven acá, ven acá. Gané, gané, gané. Perfecta, güey. Bien. Perfecta. Perfecta. Uuuh. Eso merece varias suscripciones. Por favor, suscríbanse a este canal. Me esfuerzo un montón, güey. Ni una muerte. Ni una muerte recibiste. Tú. Ni una muerte, no. Cero, cero cuánto, cuánto que, cuánto que, yo quiero saber. Es que no me carga esto rápido, está viendo la cámara. Uy, qué susto, me asusté. Estaba así re tenso. Como, no, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. A ver, a ver. El emulador come mucha batería, pues. Claro, se recalenta. Pues no, a mí como me pone el procesador, me pone a 80 grados. Bueno, no está buena. A mi compu, le acabo la batería muy rápida. A ver, Dic, yo ya quiero jugar el Warzone. Yo creo que esto está mejor optimizado que esta porquería. Dos mil puntos, hiciste. Dos mil puntillos, sin morir, Dic. No puedo creer. Sí, ya, ya estoy bien. Ya está MVP. A ver, veinte bajas. Veinte cero. Suena nuclear, creo. Bueno, esto fue todo por el video. Por favor, suscríbanse, compartan y hasta la próxima. Món. Món. Món.